Axel Antinori con Leandro Campos, con Jonathan Resola y Mariano Pérez. Allá está Agustín Usili con Mauro Gorbea, con Sartori, Darío Hernández. Se viene la primera serie, vive el A por el 8.40 con el equipo a las chapas. Los pilotos se concentran. Largaron con Álvares Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Antinori por la cuerda, Campos que prácticamente se lo lleva por delante. Resola se mete tercero. Antinori, muy bien. Ahora Campito le tira el auto por adentro. Lo supera y lo quiere superar al piloto. El auto curador de Yampoque vuelve a acelerar por afuera. Muy bien por Antinori, pero ahora sí. Campos por adentro. Cuando tiene problemas, Resola. Y también tiene problemas Agustín Usili que revienta. Por lo menos eso parece decir el humo que sale de los escopes. Y uno lo apunta. ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela el de Torque y Campos que cumple otra vuelta! Oye, técnica líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. Lo quiere reventar a Usili porque le acelera igual a la salida de la curva 2 a Axel Antinori. Acá viene el puntero en la curva, 4 cabecea un poquito. Pasa la máquina de Campos. Acá está pasando la máquina de Antinori con la máquina siempre de Auxili. Detrás de él está Resola, pero viene fumigando Auxili. En el distribución es todo aparte de construcción con el más amplio stock y el mejor precio. Aquí está entrando en la última vuelta de la carrera Campos. Pasa la máquina siempre de Antinori, de Auxili, la de Resola. Ahí va la máquina de Mauro Gorbea. Después va recién Mariano Pérez con la máquina de Sartori. Viene para ganar Campito. Arranca con el pie derecho a ganar. ¡Ganó! ¡Ganó Campos! Segundo Antinori. Tercero terminó. Johnny Resola ha ganado muy bien y arranca con el pie derecho a campo.